Y papi, mami, yo soy luchador, mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador, mami, papi, yo soy luchador. Pero por la vida, por eso estamos en la inauguración de Rosticería Jimena. ¡Ay, qué buena! En estos momentos, mi buen amigo Benja, Teresita, Maribel, esta bonita familia, esto, hecho un sueño, realidad. En estos momentos se hace la apertura y los estamos esperando. Benjamín, nuestros horarios, por favor. De 8 a 4 de la tarde. ¿Qué esperas? Estamos esperando todos los días aquí en Rosticería Jimena. Y en este momento cortamos el listón. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! Y nos vamos desde Rosticería Jimena. ¡Ay, qué buena!